Horizon Hotel y Casino, The Later Go presenta por primera vez A los Picadientes de Caborca Los Picadientes de Caborca Y con ellos llegan los grandes del Pasito Duragense, Escorpión de la Sierra Escorpión de la Sierra Y los DJs Sonido Kepachó y DJ Junior Final Horizon este martes 15 porque llegan más prendidos que nunca Los Picadientes de Caborca Y Escorpión de la Sierra Y solo tú serás testigo de este gran evento Boletos de preventa en mi pueblo de Leitaco por solo 20 dolaritos Y todas en Aves son bienvenidas Este evento 100% confirmado ¡Gracias! ¡Gracias!